La producción nacional viene generando ingresos mediante la aplicación Consúmelo Nuestro. 280 millones de bolivianos fueron depositados para que mediante la aplicación sean destinados a la compra de productos de más de mil micro y pequeños empresarios en todo el país. Se están cumpliendo con las expectativas de este nuevo mercado para los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios. Ya tenemos acumulado más de 240 millones de bolivianos en recursos que han sido ya efectivamente entregados, vendidos a los micro y pequeños. Es decir, es una gran cantidad de millones que están siendo utilizados por nuestros compañeros productores. Son más de 56 mil los funcionarios públicos en todo el territorio nacional. Los 18 bolivianos destinados por día tienen como destino fomentar el consumo de productos como alimentos, textiles, cueros y madera. Porque nosotros trabajamos con empresas formalmente establecidas y después de esto se va a hacer una inspección. Una inspección técnica por parte de técnicos de ProBolivia y ahí se demuestra que tienen un valor bruto de producción boliviano porque esto es para empresas bolivianas y con ellas se les entrega el certificado para que ingresen a la aplicación Consúmelo Nuestro. Punto Blanco es una empresa gestionada por sus trabajadores. Son 40 los que a partir de sus confecciones sostienen a sus familias. Son parte de esta cadena de micro y pequeños productores beneficiándose también de estos dineros destinados a la compra de producto nacional. Estamos subsistiendo casi 8 años con otros productos. Siempre hay competencia también, ropa usada. Hay de chinos también nos está... Contrabando perjudica. Contrabando perjudica. Porque más que todo la ropa usada nos perjudica a nosotros a la industria nacional. Solo esta empresa requiere más de 100 mil bolivianos por mes para funcionar. Entre planillas de sueldos, insumos y equipos para continuar con su trabajo. Hace 8 años que autogestionan esta empresa luego de que sus dueños los dejaran sin sus fuentes laborales debido al súbito cierre y la huida de los mismos. La población ha visto que Punto Blanco sigue. Hay veces piensan que se cerró, pero no estamos. Sigue los trabajadores llevando esta autogestión, ¿no? Esta gestión. Este año podemos decir que sí, estamos levantándonos de a poco. No ha sido fácil después de una pandemia, ¿no? Pero seguimos adelante nosotros. La apuesta al consumo de producto nacional permite que trabajadores de esta y diferentes empresas puedan continuar funcionando y se conviertan en generadores de empleo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!